Hoy a las 7 de la noche, rueda de prensa con el técnico de la Selección Colombia de Mayores, José Néstor Pekerman, para conocer los convocados para el partido avistoso contra Perú. Mientras tanto, la Preolímpica ya tiene sus 23 integrantes. El equipo del Pici Restrepo que trabajará a partir del lunes en la ciudad de Pereira, lo integran Cristian Bonilla, Álvaro Montero, Luis Hurtado a los arqueros, los defensas Gerson Vergara, David Machado, Cristian Borja, Jaime Barreiro, Henry Obando, Felipe Aguilar y Alexis Pérez. Este último de Uniautónoma, los mediocampistas, Alexis Zapata, Juan Pablo Nieto, Sebastián Pérez, Kevin Rendón de Millonarios, el hijo del San Juanino Rendón. En el mediocampo, José David Leudo, Raúl Loaiza, Johnny Alexander, Brian Angulo, Guillermo Celis del Atlético Junior de Barranquilla. Y los delanteros, John Córdoba, Cristian Cangá, Oscar David Barreto, Cristian Dajome, Arley Rodríguez y William Palacios.